Bienvenidos, en esta ocasión veremos cómo colocar un archivo en nuestro curso de la plataforma. En primer lugar activamos la edición. Damos clic aquí y en activar edición. Después nos ubicamos en la sección que queremos colocar el archivo. Damos clic en añadir una actividad o recurso. Buscamos aquí la opción archivo. Lo seleccionamos y damos clic en agregar. Después colocamos un nombre para el enlace al archivo. En este caso será... Podemos colocar una descripción pero es opcional. Damos clic en la flecha para subir el archivo. Damos clic en seleccionar. Buscamos y seleccionamos el archivo. Damos un clic en el archivo, después al botón abrir. Por último damos clic en el botón subir este archivo. Con esto ya tenemos nuestro archivo listo para colocarlo en la plataforma. Damos clic en el botón guardar cambios y regresar al curso. Listo, aquí está nuestro archivo. Al dar clic podremos ver que se va a abrir en otra pestaña. Listo. Esto es todo el procedimiento para colocar un archivo en nuestra plataforma. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego. Lo selecciono como botón has listado en nuestro archivo.